¿Imaginas una administración pública pensada para ti? Una administración que ofrezca soluciones personalizadas, adaptadas a la diversidad y complejidad de las situaciones individuales. Una administración que refleje mejor tus necesidades, optimizada. Este es el reto que se puso en marcha desde el Ayuntamiento de Utebo. La transformación. Una administración que garantice un mejor acceso a los servicios públicos. Una administración que fortalezca el vínculo de confianza con la ciudadanía. Una nueva visión centrada en la calidad del servicio. ¿Imaginas una administración cuya palabra sea la atención? Ese momento ha llegado. En Línea Utebo te podremos informar sobre diversos trámites municipales y los principales de otras administraciones públicas, así como presentar tus escritos, realizar trámites del padrón de habitantes, conocer las actividades municipales o dar avisos sobre diversas incidencias. Hemos ampliado el horario de 8 y media a 5 de la tarde de lunes a jueves y los viernes de 8 y media a 2 y media, con un horario reducido en periodos festivos como Semana Santa, Verano o Navidades. Todos nuestros canales de contacto los podrás encontrar en nuestra web www.utebo.es barra Línea Utebo Línea Utebo. ¿Cómo podemos ayudarte?